¡Cuidado! ¡Spara! Hasta ahorita nadie sale corriendo Hasta ahorita nadie sale corriendo Uno detectado Recoge esa granada táctica Vete, Tona Vete para acá, Tona Hay que estar juntos, Tona Tona ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Uy Estoy con R-2 ¡Mate! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Agué! 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 ¿Ahí? ¡Están disparando! ¡Motimiento enemigo! ¡No! ¡Agué! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aguemos güey! ¡Ayuda a ver!